Hola amigos, ¿cómo están? Acá en el Arena, un lugar increíble para que vengan para disfrutar. El campo para los pibes, la platea para la familia. Increíble, mirá que es esto. Tremendo, la verdad. Ya pensando cómo vamos a hacer el show, la lista de temas. Vengan a disfrutar este show porque es tremendo. 16.000 personas. Increíble. Vamos a lo que huyemos. ¿Cómo huyemos? Seré la idea de no verme tan viejo y poder bailar hasta el día de mi entierro. Por eso siento con orgullo el olvido ser el sobreviviente mal herido. Por eso brindo con giras y con el alma y que la vida sea de madrugada. Y la historia vuelve y se repita en el miedo de mi vida. Pero creo que revienta este día que la tercera será la vecina. El ciberricho me atormenta, pero el güey que me sorprende... El ciberricho me atormenta, pero el güey que me sorprende... ... ¡Gracias!